Minecraft es un juego que tiene ciertos objetivos, pero existe gente que ya se lo ha pasado muchísimas veces. Por lo tanto, para él, Minecraft es un juego demasiado fácil. Así que en este video haremos que este juego se convierta en algo imposible de vencer. Estas serán formas imposibles de jugar Minecraft. Evidentemente, moverse es algo vital para cualquier juego. Todos tienen las teclas W, S, A, D o las flechas para esto. La pregunta sería, ¿qué tan difícil sería Minecraft sin poder moverse? ¿Y qué solución tendríamos? Una podría ser aparecer justo al lado de un árbol, conseguir madera y craftear botes. De esta forma, colocamos el bote y nos vamos moviendo sin presionar estas teclas. Luego, si tenemos suerte y encontramos un cerdo, nos subimos con una montura. Y de nuevo, sin presionar W, S, A, D, podremos movernos tranquilamente. Obviamente, será mucho más difícil de lo habitual. Lo normal en Minecraft es empezar en el overworld y buscar madera. ¿Pero qué pasa si empezamos en el nether? Obviamente, a veces tendremos mejor suerte, ya que es posible encontrar madera en esta dimensión también. Sin embargo, seguro es difícil de pasar porque tendremos que conseguir obsidiana para volver. En Minecraft existe el efecto ceguera, que no te deja ver bien en el juego. Pero sabemos que hacer cosas sin mirar es difícil. Con este mod podremos ponernos una venda en los ojos. Así que Minecraft se convertirá en algo demasiado difícil. Solo con escuchar tendremos que hacer todo y sin saber si viene en mob o no. En este caso, te recomiendo activar los subtítulos si quieres hacerlo un poco más fácil. Eso sí, si te colocas la venda en algún momento, no te pongas en F5. Ya que podrás ver perfectamente y el mod se arruinará. Algunos paquetes de textura son realmente simples, hasta el punto de ser del mismo color. Normalmente se usan para aumentar los FPS. Otros son increíblemente realistas y hacen que tu computadora sufra y baje el rendimiento del juego. Pero lo que es difícil es pasarse Minecraft con este paquete de textura. Básicamente le saca el color a todas las cosas existentes, volviéndolo casi injugable. Digo casi porque algunas entidades o bloques son fáciles de identificar igualmente. El problema surge al tener que encontrar minerales. Todo es aleatorio. Lo bueno es que no tendrás que preocuparte por qué bloques elegir a la hora de hacer una casa. Dará exactamente igual. En Minecraft, la más mínima cosa nos hace daño, hasta caer de una altura de 4 bloques. Por lo tanto, una forma muy difícil de pasarse Minecraft es tener medio corazón. En el ambiente de los videojuegos, a esto se le llama no hit. Y es muy común que miles de jugadores lo intenten a diario. Si lo logras, definitivamente eres uno de los mejores. Eso sí, no hagas trampa y evita usar manzanas doradas o encantadas, que ya te lo habrás imaginado. Seguro que viste muchísimos videos de Minecraft, pero soy un mob en específico. Pero ¿cuál sería, a tu entender, el mob al que más le costaría pasarse Minecraft? Yo estoy entre el strider o el pez, ya que tienen la necesidad de estar en la lava o el agua. Aunque creo que el pez la tiene un poco más complicada por la existencia del nether. En este no existe el agua directamente. Ya conocerás los distintos modos de juego que existen. Creativo, donde podemos obtener cualquier cosa. Survival, donde tendremos que sobrevivir y es el que más gente usa. Y espectador, donde solo puedes ver, no sirve de mucho. Pero un modo en el cual es un reto terminar el juego es el de aventura. En él no podemos romper ningún bloque. Solo craftear y matar mobs está hecho para los creadores de mapas y morir en él es posible. Así que si quieres pasarte el juego, tendrás que utilizar mucho los creepers. La única forma de conseguir bloques es por medio de sus explosiones. ¿Alguna vez te pusiste en la posición de los endermites u otros modos pequeños? Tienen que pelear con gigantes siempre. Y no se pueden desquitar con nadie más chico que ellos, a diferencia de nosotros. Pero este mod te hace muy chico, del tamaño del endermite o incluso menor. Así tendrás que pelear con gigantes constantemente. Tardarás un montón en viajar un solo bloque. Ir a buscar ítems será un martirio. Y además, la caída de un bloque te matará directamente. Y subirse a bloques será imposible. Seguro que viste muchos videos en los cuales se juega Minecraft sin tocar X color. Son bastante difíciles. Yo creo que el más difícil sería el reto de no tocar el color verde. Es uno de los más comunes. Solo podríamos salir en el bioma del desierto. El que tiene piedra o acá el que tiene concreto de diferentes colores. Obviamente hay varios más. Así que sería cuestión de tiempo encontrarlo. El toque de Midas se debe a un rey de la mitología griega. Que supuestamente todo lo que tocaba lo convertía en oro. Llevaremos esto a Minecraft. Así que todos los bloques que toquemos se convertirán en bloques de oro. Puede parecer algo bueno. Pero tendremos la maldición de no poder conseguir madera. Y muchas cosas más importantes para el juego. Una verdadera lección de vida. Sin embargo, este otro datapack es todo lo contrario. Básicamente todo bloque en el que nos pongamos desaparecerá. Lo que hace que tengamos que estar constantemente en movimiento. Una verdadera pesadilla. Todo el mundo conoce el mundo plano en Minecraft. Básicamente en él no se genera ningún tipo de desnivel. Y consiste en su mayoría de tres capas. Un verdadero reto es jugar en este e intentar avanzar lo más que se pueda. Resulta que se generan aldeas. Así que tendrás que conseguir de alguna manera obsidiana. Por ejemplo en los cofres. Para así poder ir al nether y progresar mucho más. Algo que no es tan real en Minecraft. Es que podemos golpear a muchos mobs. Y que estos no se defienden. Algunos deberían plantarnos batalla e intentar vencernos. Por eso este datapack hace Minecraft mucho más difícil. Todos los mobs te atacarán. Así sean pacíficos. Esta oveja por ejemplo. Está totalmente bugueada. Y hasta atraviesa bloques. El enderman si que será un caso muy complicado. Porque se enojará instantáneamente. Te digo que este paquete da bastante miedo. Los creepers son los mobs que más sustos dan. A lo largo de la historia. Pero si eres un jugador experimentado. Al escucharlo te dará el tiempo de poner un bloque. O usar el escudo. Lo que los haría aún más imposibles de vencer. Es que exploten directamente. Sin ningún tipo de aviso. Podrían ser ciertos creepers. Y no todos. Pero sería interesante de jugar. Y mientras estaba investigando. Descubrí este mod. Que transforma las explosiones del creeper. Por confeti. Este reto se llama Hermit Chunk. Básicamente consiste en sobrevivir. En este chunk de 16 por 16. Sin nada más. En él tendrás todo lo necesario. Para jugar tranquilamente. Y hasta ir al nether o al end. Si logras matar al dragón en él. Definitivamente eres un pro de minecraft. Este será muy simple. Sin descargar nada. Nos tendremos que poner en el papel de un aldeano. Ellos están siempre en su aldea. Sin salir casi para nada. Así que para este reto. Tendremos que volver a pasar. Todas las noches en esta ciudad. Que iremos modificando. Para que sea mucho más bonita y grande. Algo así como ser un alcalde de ella. Ahora intentaremos todo lo contrario. El reto nómada. En él no podemos hacernos una casa ni usar cofres. Está completamente prohibido. Nos arreglaremos con solo usar los 27 espacios del inventario. 9 de la barra. 1 de la mano izquierda. Y los de la armadura. En total serán 41 stacks que llevarás contigo. Así que mantente organizado. Si sos un speedrunner. Este reto será muy fácil para ti. Existe un modo en el cual se puede crear un mundo. Que consista en un solo bioma. Así que una verdadera complicación. Es avanzar en este mundo. Y los biomas de desierto o badlands. Son realmente difíciles. Porque no habrá árboles. Este datapack de minecraft. Puede que lo hayas visto en algún video. Agrega desastres naturales. Que ocurrirán cada cierto tiempo. Es decir. El juego intentará asesinarte. Por periodos. Ya sea con lluvia de flechas o TNT. Que te teletransporte hasta el cielo. Y te deje caer. O que te invoque lava aleatoriamente. En minecraft se acostumbra a comer siempre la misma comida. Pero en la vida real es mejor llevar una dieta balanceada. Por eso este reto consiste en comer una comida diferente todos los días. Así se volverá más complicado encontrar algo nuevo para comer. Y otra cosa que necesitamos en la vida real es el agua. Este mod hace que tengas que mantener tu barra de sede. Y tomar agua u otros fluidos cada cierto tiempo. Para no morirte. Además también agrega un sistema de temperatura. Que hace que tu cuerpo se influencie por los bloques o biomas en los que te encuentres. Dependiendo de si son fríos o cálidos. Si te gustó el video te agradezco si dejas un like y activas la campana. Me ayudaría muchísimo.